¡Gosa! Aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Los hermanos hacen la bulla, hacen la bulla alabando a Dios Los hermanos hacen la bulla, hacen la bulla alabando a Dios Adiós, adiós, adiós Aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Los hermanos hacen la bulla, hacen la bulla alabando a Dios Los hermanos hacen la bulla, hacen la bulla alabando a Dios Adiós, adiós, adiós Y bendecimos a nuestro hermano Héctor de la Rosa Allá en Pinotepa Nacional Con Roca Reco Aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Los hermanos hacen la bulla, hacen la bulla alabando a Dios Los hermanos hacen la bulla, hacen la bulla alabando a Dios Adiós, adiós, adiós Bendecimos la vida de mi hermano Ángel Nicolás Lucha al aminito ¡Ajá! Aminito Aminito